En pie, sudo por mis hojas, monte adentro, crecer muy lento Vencer, espirales de fuego, el salitre que corroe, tus secos Van de fondo y hacia otros retornos, las madrugadas que pinchan mi cielo Comió de mí todo lo que dejé comer, expuesto, cubrió sus alas Nunca nadie tuvo tanto silencio para ofrecer Abrió ventanas, alunas llenas, abrió caricias, abrió fronteras Cerró, 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 cerró sin anestesia Y estoy, hiebrio de zumbidos que corro en mi piel y mi sombra Sabor a mi propia galaxia, no te dejes caer si te nombra Y estoy, hiebrio de zumbidos que corro en mi piel y mi sombra Sabor a mi propia galaxia, no te dejes caer si te nombra Que es tiempo de los, los Soy puro hechizo de su metal, será que aunque reprobar Tengo un conflicto regional con mi sanidad mental Y estoy, hiebrio de zumbidos que corro en mi piel y mi sombra Sabor a mi propia galaxia, no te dejes caer si te nombra Y estoy, hiebrio de zumbidos que corro en mi piel y mi sombra Sabor a mi propia galaxia, no te dejes caer si te nombra Que es tiempo de los, los, los Oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video